Si saben esta canción, quiero que la griten todos con nosotros, para que se escuchen mucho. Este se llama Marciano. Un saludo aquí para las cuantas y toda la bolita. ¿Qué son las patas? ¿Las patas? ¿Que no son patas? ¿Cuáles patas? Que el cabalón a pobres tiene que ir a la tarta. Un saludo aquí para las cuantas y toda la bolita. Un saludo aquí para las cuantas y toda la bolita. Un saludo aquí para las cuantas y toda la bolita. Un saludo aquí para las cuantas y toda la bolita.